Muy buenas y senacoders, que tal, como estáis? Bienvenidos, bienvenidas al vídeo de novedades de iOS 12.2 Beta 2 Y es que esta segunda beta trae más novedades de las que yo mismo esperaba Estamos en la segunda versión grande de iOS 12 Y nos encontramos con cosas interesantes que quiero comentaros Así que sin más dilación, ponemos la intro y repasamos todas las novedades que trae esta segunda versión grande Que debería traer estabilidad, rendimiento y autonomía de batería Aunque en batería, en esta primera beta pasada Lo cierto es que me da la sensación que dura un pelín menos Pero estamos en beta, si es algo normal, por estabilidad y rendimiento Todo fluye de maravilla y cada vez va más fino Al menos el iPhone XS Max Por favor dejadme en comentarios cómo os va a vosotros si habéis probado las betas Que tenemos la Beta 2 de Developers y también la pública La podéis instalar, si no ha salido ya, que saldrá de forma inminente En beta.apple.com Si queréis probar la versión pública yo creo que es lo recomendable Y va razonablemente bien, aunque es una beta y puede pasar cualquier cosa Que lo sepáis Venga, ponemos la intro y vemos las novedades Bueno, para empezar el rendimiento como veis aquí es bueno Ya tenemos un buen rendimiento en iOS 12 Y tenemos un rendimiento igual de bueno Todo fluye a la perfección Y bueno, me gustaría deciros que va mejor Pero la sensación es buena, vale, ya iba bien antes Así que va exactamente igual Tenemos cambios porque en el lock screen nos encontramos Que en vez de aparecer la fecha Ahora nos aparece el tanto por ciento de batería que nos queda Así que, bueno, tenemos aquí una pequeña Un pequeño cambio Aunque yo hubiera preferido que siguiera poniendo la fecha, eh Ojalá esto en un futuro se pueda al menos seleccionar desde ajustes Para ver una cosa u otra Molaría que el lock screen fuera más personalizable En vez de que cambiaran cosas unilateralmente Que te permitieran a ti tener la potestad de decir Pues yo creo que aquí salga la hora Que aquí salga el tanto por ciento de batería Ya que lo están cambiando por algún motivo Oye, que podamos elegir De momento no se puede A ver si iOS 13 abre la puerta a estas cositas de personalización Más cambios estéticos Nos vamos al centro de control Y nos encontramos con que el icono de AirPlay ahora ha cambiado Como veis tenemos un icono completamente diferente Incluso nosotros desde aquí Tenemos ahora cuando vamos a la Apple TV Tenemos ahora acceso directo al mando Al remote del centro de control que nos encontramos por aquí Y también ha aparecido en AT&T Sobre todo de Estados Unidos Ha aparecido reportes en MacRumors Que nos dicen que algunos usuarios que han probado esta beta Y tienen AT&T en USA Pues le ha aparecido la barra de estado Un 5G E Esto no quiere decir nada Porque estamos en la versión beta Pero por lo menos nos da pistas De lo que está trabajando Apple de cara a futuro Y parece que el futuro estará muy relacionado con el 5G Quizás quiere decir esto Que en el próximo iPhone tendremos compatibilidad con el 5G Y que ya AT&T lo está probando Pues parece que sí Pero ya veremos Ya para acabar con los cambios estéticos Nos vamos a la aplicación del podcast Y por aquí cuando le damos al botoncito de AirPlay Pues como veis la animación de apertura y de cierre es diferente Bueno, es más bonita, más rápida que antes Un sensible cambio que tampoco tiene mucha importancia Pero ahí lo tenemos Bueno, quizás la joya de la corona llega Si nos vamos por aquí a hablar con nuestro compañero Raúl Prior Un saludo tío Bueno, pues por aquí tenemos los nuevos Animoji Que nos encontramos A ver si tiramos para acá Vamos a ver que tenemos el nuevo de jirafa Tenemos el nuevo de tiburón Tenemos el búho Este está chulísimo Y tenemos aquí un jabalí ¿Cuál le gustaría comerse a Asterix y a Obelix? Bueno, y poquito más chicos Básicamente estos son los cambios que tenemos en esta beta 2 Seguiremos probando Sobre todo en rendimiento, estabilidad Y cuando nos acerquemos a la versión final Yo creo que ya os actualizaremos toda la información Ya habiendo probado durante unas semanitas estas betas Por lo pronto no hay mucho más que comentar Simplemente que estamos muy expectantes de recibir una nueva versión Esta semana va a llegar seguro Apple lo ha confirmado De iOS 12, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la semana pasada ya sabéis que hubo problemas con el FaceTime Os avisamos en isenacode.com Al parecer había un bug bastante gordo Bastante importante Como Apple desactivó el FaceTime grupal Tampoco puedo probar que esto se haya solucionado en esta beta Yo diría, me la juego Porque no lo he podido comprobar Pues que esta beta 2 ya soluciona ese bug de FaceTime Pero la verdad es que no lo he podido probar Así que tampoco lo puedo asegurar Pero creo que debería Y además esta semana saldrá una versión pública para todo el mundo No de iOS 12.2 Pero sí que saldrá seguramente iOS 12.1.4 O algo por el estilo Donde, pues bueno Tendremos la corrección ya del problema de FaceTime Para quien no lo sepa Era bastante gordo De tal manera que alguien creaba un grupo de FaceTime Y llamaba a un tercero Y ese tercero Aunque no respondiera a la llamada de FaceTime Pues colgando Pues se conectaba directamente en el grupo De tal manera que el micrófono estaba captando el audio de ese tercero Y de esta manera se podía espiar Es un truco Que ya hay varias demandas contra Apple al respecto Porque es un agujero de seguridad bastante gordo Y que, bueno Son cosas que pasan El que haya trabajado con software programando O creando cualquier tipo de diseño Pues sabe de que estas cosas pasan No quiero justificar a Apple Pero, bueno El que sea ingeniero o técnico Evidentemente Cuando ha tocado este tipo de cosas Sabe que siempre hay inconvenientes Pues bueno Que al final se ha detectado Y se va a solucionar Pues tampoco tenemos que darle Creo mayor importancia Es un bug Pues como tantos miles hay En todos los sistemas Eso sí es gordo Apple ha pedido perdón Incluso Y es que lo más gordo de todo esto Es que la semana pasada Hubo un chaval que llamó Bueno, avisó a su padre Y este padre avisó a Apple Diciendo que había un fallo de seguridad Con FaceTime Este mismo fallo Que dio la vuelta al mundo La semana pasada, ¿no? Apple hizo caso omiso Y, bueno Al parecer Apple ha rectificado Ha pedido perdón Incluso ha dicho que a ese niño Le van a dar una indemnización Por haber encontrado ese fallo Antes que nadie Y además Apple lo que tiene que hacer Es cambiar su política de Avisos De 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 Bugs Porque si nos dejan probar las betas Obviamente Es para que cuando vemos algún tipo de fallo Podamos notificarlo Fácilmente, ¿no? Y, bueno Espero que Apple mejore en esto Porque con la ayuda de toda la comunidad De usuarios de iOS Pues va a mejorar muchísimo iOS Espero que Escuche A partir de ahora Tanto los bugs que se detecten Como las propuestas De mejora Ya me sé Dark mode O como sea Chicos Estas han sido las novedades De esta beta 2 Si habéis descubierto alguna más Por favor dejádmela en comentarios Yo me despido Hasta el próximo vídeo, amigos Chao Chau 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 Chau